Gusto en saludarnos a cada uno de ustedes. El motivo de este video es que nos ha llegado la respuesta al pedido que hicimos al Ejecutivo. Acá, después lo vamos a postear, esta nota que viene del Poder Ejecutivo Nacional, que fue la respuesta a nuestro pedido de la Carta del Señor Presidente. Esta es una nota que también vino de la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria. Y por último, esta nota que llegó de la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica. Quiero contarles, yo después se los voy a postear esto para que ustedes lo tengan. Entonces, se las voy a leer para que estén al tanto. En definitiva, la respuesta es que lo van a tener en consideración. O sea, agradecemos desde esta fundación y en mi nombre personal que nos hayan respondido y que prosigan con las actuaciones que deben proseguir para a ver si logramos que entre la fibromialgia dentro del PNU. Bueno, la nota dice así, República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Providencia, Número PB 2022-09889651-APN-SASMS, Ciudad de Buenos Aires, martes 1 de febrero de 2022. Referencia a pedido de informe, señora Miriam Mainieri. Dirección de despacho. Tratan las actuaciones de la presentación efectuada por parte de la señora Miriam Mainieri en su calidad de presidenta de la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Mainieri, quien pone en conocimiento la situación de los enfermos de fibromialgia y los proyectos de ley que fueron oportunamente tramitados para incluir dentro del PMO el tratamiento de los pacientes que padecen fibromialgia. En respuesta a ello, toma intervención la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria a orden número 23 IF 2022-0866341 y la Dirección de Cobertura de Medicamentos Especiales y de Alto Precio a orden número 21 IF 2022-08443, que procede a realizar un informe en respuesta a lo solicitado. Al respecto, atento a lo informado por la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica número 26 IF 2022-0876-2033, APN se remiten las presentes para su conocimiento y prosecución del trámite. Bueno, esto llegó hoy, primero de febrero. Acá está, y acá llegaron las dos notas también que correspondían al informe. Les voy a leer primero las del jueves 27 de enero, que también dice República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Informe número FF 2022-0840643, Ciudad de Buenos Aires, jueves 27 de enero de 2022. Referencia, presentación ciudadana Miriam Maynieri, Fundación Argentina de Fibromialgia. Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria por medio de las presentes actuaciones tramita la presentación que hiciera la señora Maynieri Miriam en su calidad de presidente de la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Maynieri, quien a través de una carta dirigida al señor presidente de la Nación, pone en conocimiento la situación de los enfermos de fibromialgia y los proyectos de ley que fueron oportunamente tramitados para incluir dentro del PMO el tratamiento para los pacientes que padecen fibromialgia. Al respecto y en el marco de las competencias propias de esta dirección, de la cual depende el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, cabe indicar que por resolución ministerial 641-2021 se aprobó el listado de enfermedades poco frecuentes y a la fecha la fibromialgia no se encuentra incluido como enfermedad poco frecuente. Por ello, lo expuesto en la presentación excede el marco de la competencia de esta dirección de medicamentos especiales y alto precio. Sin perjuicio de lo cual, se toma conocimiento de las labores desarrolladas por la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Maynieri, y habiendo dado la intervención requerida, no quedando más consideraciones que efectuar en relación a la presentación, se responden, se giran las presentes actuaciones para su actuación de consideración. Sin otro particular, la saluda muy atentamente. Quiero aclarar que yo en la carta, que la pueden leer en las redes y que pueden ver el video, jamás dije que la fibromialgia era un EPOS. O sea que esto es un error de interpretación o un error de quien recibió esta visiva y la contestó en nombre del Poder Ejecutivo, R, y realizó este informe. La fibromialgia no entra dentro de la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, no está catalogada dentro de las enfermedades que están ahí enumeradas, por lo cual es lógico que la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria la rechace como EPOS, cosa que nunca fue planteada. Quiero dejarlo aclarado. Y el viernes, la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica han mandado otro informe, que dice República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, informe número IF 2022-0866-341, Ciudad de Buenos Aires, viernes 28 de enero de 2022. Referencia, expediente 2021-126-3821. Presentación Ciudadana Miriam Meñeri, Fundación Argentina de Fibromialgia. Me dirijo a usted en virtud de las presentes actuaciones, mediante las cuales se tramita la presentación realizada por la señora Miriam Meñeri, en su carácter de Presidenta de la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Meñeri, quien a través de la carta dirigida al señor Presidente de la Nación, pone en conocimiento la situación de los enfermos de fibromialgia y los proyectos de ley que oportunamente tramitados para incluirlas dentro del PMO. El tratamiento para los pacientes que padecen fibromialgia. A dicho respecto, la dirección de coberturas de medicamentos especiales, y a este precio, ha informado mediante el informe IF 2022-08-40643, obrante en orden 21, al cual remitimos por razones de brevedad. Sin nada que observar, se presta conformidad elevando a los actuados para la vida-prosecución del trámite. Sin otro particular, saludos atentamente. Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Ministerio de Salud. Bueno, esto fue lo que nos respondieron. Yo les contesté el acuse de recibo como me lo pidieron. Y bueno, lo importante es que en la última carta, que fue lo primero que les leí, es que van a seguir con la prosecución del trámite para tratar de incluirla dentro del PMO. Igualmente, esto no quita que sigamos trabajando en el legislativo, insistiendo una vez más con la cobertura integral y con la inclusión en el PMO. Así que bueno, esto quería ponernos en conocimiento. Esto fue la respuesta del Poder Ejecutivo, al cual, cuando les respondí, les pedí que si había otra manera, otra dependencia a la cual tendría que dirigirme para insistir con este pedido al Ejecutivo, nos lo hicieran saber. Así que ni bien me respondan, los mantendré a el tacto. Pero bueno, poco menos nos respondieron del Poder Ejecutivo de la Nación. Esperemos que esta vez tengamos suerte en el Legislativo o en el Ejecutivo, pero que de una vez por todas, Argentina completa tenga derecho a una ley de fibromialgia y a la inclusión de esta enfermedad dentro del PMO. Nada más, muchas gracias, hasta siempre.